Exactamente, tuvimos el ingreso el viernes a la tardecita del paciente Palmus y Catriel, derivado de la calidad de Corrales Bustos. Ingresa con un traumatismo de rodillas secundario a un accidente que protagonizó entre la moto que conducía y una chata. Ingresa aquí con un traumatismo de rodillas importante, se le hicieron las primeras atenciones, el paciente en un segundo tiempo va a requerir una intervención quirúrgica, por lo cual durante el transcurso del mismo día sábado fue dado de alta su localidad de origen. El día sábado en las primeras horas de la mañana tuvimos el ingreso de un matrimonio oriundo de la provincia de Buenos Aires, el señor Romero Juan de 46 años y la señora Arce Gabriela de 35 años. Ambos se trasladaban en vehículo por la autopista y colisionan con la parte trasera de un camión, con lo cual sufren ambos politraumas, pero por suerte para ellos fue un politrauma leve que no obstante ello requería una observación en sala general durante 24 y 48 horas. Los pacientes durante el transcurso del día sábado por la tarde firmaron el alta voluntaria y se retiraron a su localidad de origen.